Solo tres décadas En este juego de la vida hay niveles Y el conformista siempre pierde Para gozar bien de la vida y los placeres Se la rifó a los 17 Del temo y morro siempre le tiró a lo alto Muy aventado pa' los jales el chavalo Arrepentido nunca ha estado Un talento natural no se puede comprar Al joven se le ha dado Es un aspa negociar eficiente cerebro El que se le ha dotado También la música es de sus habilidades Al bajo sexto y acordeón sabe jalarle Y a las parrandas disfrutarle Quien lo conoce sabe que al oír su nombre Se habla de una persona fina Hombre es sencillo, el compa, niño muy amable Respeta al que también lo hace Los mentirosos y enredistas no le cuadran Ser muy sincero es una de sus cualidades Por eso hay muchas amistades Hombre que vale es el que sostiene lo que habla El que hace valer su palabra Lo tiene bien presente y lo ha demostrado Por eso apoyo no ha faltado Será guerrido ha dado buenos resultados Gente muy grande le han brindado su respaldo El mero Sinaloa y Durango Aunque él anda en el peligro Al igual que un venado Mantiene su instinto Su compadre siempre al lado Y palas que sea está más que al tiro Se movilizan en caliente si es preciso A los negocios muy discreto y precavido Y reservo sus apellidos ¡Gracias por ver el video!